Y cuando dices aforismos, ¿te refieres a Correa? ¿De pronto a Correa, a esta imagen que de pronto termina absorbiendo y termina tomando ese desamor que está causando la sociedad con un lazo y está capitalizando esa desazón? ¿Puede ser él? ¿O qué aspecto de afuera? Bueno, el aforismo, ¿no es cierto? Es como le decía, ¿no es cierto? El mito es esta construcción imaginaria que se desmonta con narrativas y el aforismo es esta construcción imaginaria, verdad absoluta, verdad instalada, que se desmontan con acciones, ¿no es cierto? ¿Quién capitaliza eso? Yo creo que para mí el fuera a todos, que es un fenómeno que empieza a incubarse profundamente. El día de ayer presentó Participación Ciudadana y la Universidad de las Américas, un estudio interesante, habría que analizarlo más a profundidad, en donde decía que 6 de cada 10 ecuatorianos creen que los políticos son corruptos finalmente, ¿no? Y eso es grave, ¿verdad? Y es grave porque de una u otra manera esa percepción puede estar alimentada primero por el populismo antipolítica, que es gravísimo. ¿El populismo antipolítica qué es? Esta capacidad de decir todos los políticos son malos, la política es un asco, ¿no? Claro. Y cosa que no es real finalmente, porque después tienes candidatos improvisados que como se presentan, se presentan, hola, yo no soy político. Y es como... A mí me parece lo peor que eso. A mí me parece lo peor que eso. Es una locura. Claro, pongamos un símil, ¿no es cierto? Es como tú estás en la cama de operaciones, en el quirófano, viene un señor vestido así con todo, y dice, ¿cómo está? Yo lo voy a operar, pero no se preocupe, bueno, soy médico. ¿No? Es exactamente igual. Este país necesita políticos, necesita partidos políticos, financiados por el Estado, además, ¿no es cierto? Financiados por todos nosotros, porque la democracia cuesta. Hoy le escuchaba, hoy leía, digamos, a un asambleísta, suelto de huesos decir, ¡qué horror! 15 mil dólares nos cuesta cada asambleísta en el Ecuador. Y mi pregunta es, ¿cuánto cuesta una dictadura? Claro. Porque en la dictadura no pagamos con dólares, en la dictadura pagamos con libertad y sangre, ¿no? Entonces, la madurez democrática está en entender que la democracia cuesta, y cuesta dinero, y nos tiene que costar a todos la capacidad de madurar la democracia, ¿no? Entonces, el fuera todos, un poco solo para cerrar la idea... Sí, 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 sigue nomás, y acuérdate del protagonista. El fuera todos, digamos, es este fenómeno que se va incubando, y que yo creo que sí encontró en la liberación de Glass, ¿no es cierto? Yo creo que una válvula de escape mucho mayor, digamos. A mí me preguntaban, ¿qué significa Glass? Glass, yo creo que Glass es un cadáver para toda la clase política. Es decir, el ciudadano no va a poder discernir quién es culpable, quién es inocente, quién es bueno, quién es malo. Y además, yo hablaba con encuestadoras, decía, la gran pregunta ahí es, ¿en cuánto afecta en su vida la liberación de Glass? En nada, porque no es estar de acuerdo o estar en desacuerdo. Evidentemente, todos van a estar en desacuerdo de su salida. Pero el problema es que, digamos, la gente no va a empezar a discernir quién es del bueno y quién es del malo. Se incuben fuera todos y suceden los fenómenos, digamos, por ejemplo, de mitad del 2000, en donde viene una narrativa de un outsider y puede cortar ese poder. Me parece interesante lo de Glass, y no me quiero ir con ese tema, porque yo he palpado y he visto, y aquí podría ser tema de análisis, no sé, ustedes tienen datos, personas que, por ejemplo, son apolíticas, personas que no les interesa, que están muy en contra de todo, pero sentirse identificados con el asunto de le están haciendo cargamontón a un tipo que ya pagó cinco años por todo lo que sea. Estamos hablando, Pedro, de una persona, de un elector, de alguien. Le hicieron cargamontón, sale por un habeas corpus criticado, apoyado, lo que sea, y terminan teniendo esa conexión. Entonces, la pregunta es, ¿quién gana y quién pierde con el asunto de Glass? Porque parecería ser, ante lo de lejos, así, porque yo escuché, y se lo escuché a una persona que cree que no ve noticias y no le interesa, decir, chútica, o sea, qué maldad contra Glass, así, qué maldad, ya déjenlo en paz. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el asunto termina siendo el más golpeado con la liberación de Glass? Porque le hicieron cargamontón al asunto también, perdón que te interrumpa. Sí, sí, claro. A ver, hay que ver así, hay que ver cifras, ¿no? No me gusta, digamos, hablar sin cifras. Estoy esperando los resultados de las encuestas para un poco analizar cuál es el fenómeno Glass, ¿no es cierto? Pero si nos adelantamos, yo no creo que las personas vayan a tener la capacidad de ver así en detalle, ¿no? O puedes emitir ese criterio, no puedes decir, qué terrible, el señor que le han hecho cargamontón, o puedes decir, qué corrupto, cómo le sueltan. Pero, digamos, no está en la narrativa que te dicen, sino en la sensación que provoca, ¿no? Entonces, esta sigue siendo acciones que van fomentando esta desazón. Porque más allá de que el señor Glass no salga o salga, yo señor taxista, yo señor plomero, yo señor albañil, yo tengo que comer mañana. Así es, totalmente. Y tengo trabajo. Totalmente. Y tengo miedo de salir y subirme a un bus. Totalmente. Es decir, va más allá de la discusión de los políticos, ¿no es cierto? En donde esta discusión se queda en esa esfera, ¿verdad? Y lo único que hace es, yo escuché que salió Glass, que si es bueno o malo no me importa, bueno, yo estoy harto de todos. Que se vayan todos finalmente, ¿no? Que es un fenómeno que no es nuevo en el Ecuador. Lucio Guterres llegó capitalizando de cierta manera fuera a todos y después Rafael Correa también. Correa también, claro. Correa fue el resultado de una época terrible y vino y arrasa con todo, dijo, en todas las elecciones y todo lo que se empieza a hablar del señor Correa. No me quiero ir sin decirte y preguntarte lo que le dije, no recuerdo a quién analista. ¿Por qué el señor Rafael Correa sigue siendo el centro del universo de la política ecuatoriana? Porque no tenemos madurez política, porque creemos que el clivaje en el Ecuador sigue siendo Correaismo Anticorreaismo y ese es un clivaje mentiroso. Es un clivaje finalmente absolutamente epidérmico, además. Un poco lo que hablabas con Rodrigo, el verdadero clivaje en el Ecuador son los clivajes que desde que somos república siguen existiendo. El clivaje Sierra Costa, por ejemplo, sigue existiendo en este país. El clivaje importadores-exportadores, por ejemplo. El clivaje empleados, trabajadores, por ejemplo. El clivaje ambientalistas-pesqueros, que lo estamos viendo ahora. Es decir, esos son los clivajes que en verdad manejan la dinámica sociopolítica. El clivaje Correaismo Anticorreaismo, digamos, es un clivaje mentiroso, finalmente epidérmico, que solo sirve para que nosotros, los analistas, podamos discutir cosas. Y el problema es que no tenemos la suficiente madurez para superar ese clivaje en absolutamente todo. Entonces yo decía, por ejemplo, la liberación de Glass va a ser el filtro que explique absolutamente todo. Es decir, pierde la selección, es que liberaron a Glass. Gana la selección, es que liberaron a Glass. Es decir, un absurdo porque reducimos los debates y hacemos un análisis reduccionista que a quién lastima, lastima finalmente a la sociedad. Claro que sí. El fuera todo, me interesa mucho el fuera todo, ese concepto que tú dices. Me interesa, ¿sabes por qué? Porque, a ver, ¿quién capitaliza eso? Y me interesa saber qué podría ser el que capitaliza eso y cuál es la delgada línea de quien lo capitaliza en convertirse en el siguiente caudillo. De acuerdo. Yo creo que es del mal menor, digamos. Cuando a mí me decían, es que es terrible porque el fuera todos lo capitaliza un outsider, ¿verdad? Y se instala en el poder y hace y deshace. Yo creo que eso es del mal menor. A mí mi gran preocupación, finalmente, del fuera todos es lo que te decía. Es decir, que marque finalmente la periferia y la periferia sea la que resuelva los problemas sociales. Es decir, las bandas delincuenciales, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, o que la justicia por mano propia empiece a hacer la dinámica finalmente de cómo lo resuelve. Eso es lo grave. Ahora, ¿quién puede capitalizar? Digamos, yo creo que un proyecto en construcción que aún no sabemos quién es, que pueda ir trabajando finalmente en liberarse de este peso de la política, ¿no? Entonces, si tú pones, digamos, sobre la mesa, ningún elemento es nuevo. Es decir, incluso hasta Javier Herbas con la izquierda democrática ya pasó a ser, o podríamos decir que pasó a ser, ¿no es cierto?, ya parte de la vieja política. ¿En qué sustento lo que estoy diciendo? Pero qué rápido pasó eso, Pedro. Es que sucede, es que sucede finalmente cuando no tienes además claridad política, porque vemos que además la izquierda democrática juega siempre al futuro, nunca juega al presente. Está pensando en Herbas presidente y no se puede autocontrolar, no puede autogobernar, no sabe si votar a favor del gobierno, en contra del gobierno, dice que es amigo, pero después dice que no es amigo. ¿Por qué? Porque piensa en el 2025, no piensa finalmente en el 2022, ¿no es cierto? Veíamos, solo para dar cifras, para que esto no suene como una opinión, en encuesta de Market... ¿No te gusta dar opiniones, Pedro? No, porque soy analista, digamos. Es decir, yo no creo que la opinión aporta. Lo que aporta es el análisis para que... Sí, claro, evidentemente. Para que los televidentes puedan sacar... Con responsabilidad, por eso estás tú, ñañito. Pero déjame ir a las cifras de Market, ¿no es cierto? Market preguntó a los consultados, ¿no es cierto? En esta disputa entre Guisir Bolasio y Javier Herbas, ¿a quién cree? ¿No es cierto? ¿Qué sé yo? 10% creía a Herbas, 20% creía a Lazo, ¿no es cierto? El resto decía los dos mienten. Esa es la incubación del fuera de todos. Yo ya no creo en nadie, finalmente, ¿no? Y eso hace que los nuevos políticos ya pasen a ser viejos políticos. Pero el que capitaliza el voto duro termina ganando si es que nadie capitaliza el fuera de todos. Totalmente. Si es que nadie capitaliza el fuera de todos, se fracciona además del voto, ¿no es cierto? Y ahí viene, digamos... Sí, alguien que puede ser viejo. No, totalmente de acuerdo. Y ahí está el compañerito. Y los mandes siguen para afuera. Pedro, de verdad, te voy a hacer la misma pregunta que le hice a nuestro amigo anterior, a Rodrigo. ¿Crees tú que llegando a este año, y con esto finalizamos, ¿crees tú que llegando a este primer año el presidente Lazo tiene chance de mejorar, de recular? Sí, sí, creo que sí. Digamos, yo creo que es absolutamente necesario que el Estado empiece a resolver los indicadores sociales. Es decir, no puede ser que sigamos con estos indicadores sociales en donde demuestran que el tejido social está absolutamente quebrado, ¿no? Diario La Hora, me parece que era, publicaba que en el 2021, ¿no es cierto?, la recepción de niños, niñas y adolescentes en casas de acogida provocado por el COVID subió un 102%, 102%, ¿no es cierto? Es decir, es una cosa brutal, ¿no? Los índices de delincuencia, los índices de pobreza, pobreza extrema, es decir, el Estado tiene que estar presente finalmente y no puede ausentarse de resolver esos problemas. Si lo hace, yo creo que, digamos, podrá reconstruir finalmente el tejido social e inyectar mucho optimismo, que es lo que pasa. Ojalá, ojalá que así sea. Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos tenerte en otra ocasión. Con todo gusto, Nelson. Muy buenas tardes. Chao, chao. 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 ¡Gracias!